Gracias a todos por estar acá en esta actividad, estamos desde el Centro Metafísico en la Metrópoli de Guadalajara, en Jalisco, México, y vamos a llevar a cabo un estudio del Sagrado Libro del Yo Soy, del Maestro Sanger Mann, que tiene que ver con nuestro cuerpo, esto es muy importante que se sepa, nosotros estudiamos metafísica y metafísica quiere decir, más allá de lo físico, esto quiere decir que está lo físico y lo que está más allá, o sea, sin lugar a dudas metafísica tiene que ver también con el plano físico, y en el plano físico nosotros, digámoslo así, reconocemos que existe el plano físico y aparte reconocemos que existe el plano metafísico, lo estudiamos metafísica para conocer ese otro plano invisible, que son octavas superiores, digámoslo así, así como nosotros perdemos de vista un ventilador cuando empieza a girar con sus aspas, existe por la vibración tan alta, en niveles que no podemos observar, que no podemos tocar pero que existen, y son las octavas superiores, entonces en metafísica lo que hacemos es que estudiamos tanto lo físico como lo metafísico, lo estudiamos por partes pero nunca lo separamos, y si lo hemos llegado a separar hay que volverlo a reintegrar, porque no existe la espiritualidad por sí sola, ni existe la materialidad por sí sola, existe justamente la integridad, la integración de ambos, entonces nuestro cuerpo es el espíritu solidificado, habían tocado su espíritu? tóquenlo, su cuerpo es el espíritu solidificado, y en este caso la presencia divina es su cuerpo o su materia sublimada, pero eso es una sola pieza, entonces de lo que se trata en este mundo, en esta vida, es que nosotros activemos dentro de nuestro cuerpo físico más átomos de luz, y digámoslo así, esos átomos de luz vienen de los mundos y de los cuerpos metafísicos, es allí nosotros que tenemos entonces cuatro cuerpos físicos, o en este plano físico, por eso ustedes van a ver la cruz de malta, con la llama violeta que representa el cuerpo físico, el que tocamos, emocional, lo que sentimos, mental, lo que pensamos, y vital, nuestra energía con la que nos movemos y activamos, esos son los cuatro cuerpos que decimos que conforman la personalidad, y que están aquí con los que interactuamos, nosotros, pero existe una trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la llama azul, la llama dorada, y la llama rosa, la Santísima Trinidad, entonces tres más cuatro, siete es la plenitud, es lo que el ser humano debe de lograr acá en este mundo, representa justamente que se ha cumplido un ciclo pleno, por eso son siete días de la semana, los días de la creación, los siete chakras, los siete arcángeles, las siete notas musicales, los siete colores, las siete leyes universales, es que estás detrás del vidrio, me tienes que gritar, las siete años que marcan siete edades del hombre, ¿verdad? El día de mi cumpleaños, el día de tu cumpleaños, el mes, el mes siete, ya estamos en el mes siete, de hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, por correspondencia, ¿verdad? El siete es la plenitud, y entonces nosotros vinimos a esta vida, todos los seres humanos en algún punto tenemos que lograr el maravilloso número siete, tenemos que conocerlo y lograrlo en nuestra experiencia, metafísica y física, que ya vimos que lo metafísico y lo físico se incluyen, ¿vamos? Muy importante, entonces, en metafísica hay que estar bien con la materia, pero también hay que estar bien con lo interior, esto es, que te vaya muy bien, que tengas muchísimo dinero, proyectos, suministro, bienestar, que estés feliz, contento, pero que también vayas cada vez más adentro. Entonces, lo que han hecho justamente para dominar al hombre es separar esas dos cuestiones. Entonces, hubieron personas que dominaron el ámbito metafísico y con eso dominaron a los otros y hubieron personas que se fueron a la, y dijeron, no puedes tener las dos, tienes que elegir uno, y por eso tenías que ser un militar o cura, ¿verdad? Como los tres huastecos, ¿verdad? El militar, el cura, ay Margarita, te vas a limitar ahora, ¿quién te va a creer, quién te va a andar creyendo? Vamos a crear la Margarita Cam, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda seguir y escuchar a Margarita. Pero bueno, la plenitud es eso, entonces no podemos separar, quien separa está polarizado, está penduleado, y la ley del péndulo nos dice que lo que tú jalas para un lado se va para el otro. Las personas que se han creído muy santas, ¿qué es lo que pasa? Se van para el otro lado. Una encarnación que tú empieces a meditar toda tu vida, o... a la siguiente vida naces y eres prostituto. Así que no los culpen, son gente muy espiritual en el fondo. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio? El principio de ritmo, la dualidad. Estamos en un mundo dual, existe todo eso, pero cuando tú te fasas hacia un lado, naturalmente viene el péndulo hacia el otro. Por eso tienes que tener un cierto equilibrio. Y estas vidas, digámoslo así, que donde estudiamos metafísica son unas vidas donde estamos nosotros tratando de equilibrar ese péndulo. No quiere decir que ya estamos totalmente, ¿verdad? Porque un día, ¿verdad? Nos pasa, un día somos totalmente metafísicos y al otro día no queremos saber nada, ¿verdad? Pero tenemos que lograr ese equilibrio justo hasta poder vivir integradamente en lo más mundano con lo espiritual. Y ese es el símbolo de la flor de loto. La flor de loto es una flor que nace en el agua pantanosa, putrefacta, fétida. Y es la flor más hermosa que existe y que dota de colores todo ese pantano. Y esa es justamente la belleza espiritual que tenemos dentro. Entonces, esto es para que lo entendamos completo y pleno ese sistema en el cual estamos. Las sociedades están apenas entendiendo este principio, justamente porque para lograr ese equilibrio. Es necesario entender todo esto. Entonces, bueno, eso es lo que en algún momento vamos a lograr. Esto también lo refleja estos dos serpientes. ¿Han visto estas dos serpientes? Sí. Las serpientes del Kundalini. Justamente, Ida y Pingala. Así se llaman, pues. ¡Ay, vámonos, José! A ver, hazte el baile de... Para que te crean, ¿verdad? Representan justamente los dos polos. ¿Pero qué es lo que pasa? Se elevan. A las alas. ¿Dónde están las alas? En el tope de la cabeza. Por medio de la sabiduría. El modo de equilibrar las dos, nuestra dualidad, nuestro masculino y femenino, nuestra materialidad y nuestra espiritualidad, y demás, es por medio de la sabiduría. Porque la sabiduría está más allá del bien y del mal. Es donde tú puedes lograr ese equilibrio. Entonces, allí es donde nos corresponde trabajar. Entre más uno pasa en contacto con el saber, con la iluminación, que la iluminación es tal cual la luz, que nos da claridad en nuestra vida, en nuestra existencia. Entonces, uno sale y se deja de pendulear. Usualmente el sufrimiento es porque nos penduleamos. ¿Verdad? De extremo a extremo. Amamos con pasión y odiamos después, porque el péndulo te va a jalar hacia el otro lado. ¿Verdad? Naturalmente es una parte del proceso de la vida. Adoramos a alguien y luego lo detestamos. Nunca adoren, para que nunca tengan que rechazar a nadie, ¿verdad? En este caso, Margarita, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a activar en todo ese proceso? Nuestros átomos de luz en nuestra vida. Antes se pedía que el ser humano lograra el 100% de iluminar su vida. Y esos, por supuesto, son los grandes Budas, los grandes santos, los grandes renunciantes que lo han hecho previo a nosotros. Pero, con el paso de los años, estos se fueron dando permisos para que más seres humanos lo lograran. Y ahora lo que piden es que el 51% de tu vida esté iluminada. Esté en equilibrio. Esté con sabiduría. Que tú puedas llevar más ámbitos de tu vida a ese equilibrio divino y a esa iluminación de tu vida. Y entonces, eso se va tejiendo tal cual como un cuerpo que se va haciendo de luz a tu alrededor. De esto hablaba Jesús al respecto del manto sin costuras. Es literal un manto de luz que se va tejiendo a tu alrededor. Y comienzas, no sé quién te deja acá, ¿verdad? Pero comienzas desde el... ¡Ay, tú haces todo, José! ¿Qué pasó? Tú ya, tu siguiente vida es la maestra José, ¿verdad? Vas hilo por hilo, hilo por hilo, hilo por hilo. En tu familia, tratar bien a los padres primero. Como dicen los mandamientos, honrar a tus padres y a tu madre. Sea como sean, ¿verdad? Hayas ido como hayas ido. Luego a tus hermanos, a los de al lado. Siempre responderles bonito, quererlos, perdonarlos. Luego a los hijos, si te toca tener. Luego a tus compañeros en tu grupo espiritual, en tu trabajo. Vas tejiendo, vas tejiendo, vas tejiendo, digámoslo así, 360 grados de tu túnica. Y justamente, solamente cuando actúas con base, en este caso, a la sabiduría divina, a la ley del ser, al Dharma, entonces es lo que empiezas, digámoslo así, a tejer, a tejer, a tejer, a tejer, a tejer, a tejer. El truco es que nosotros debemos de encontrar formas de tejer más rápido, de hilar todas esas cosas de un modo correcto. Pero cada ámbito de nuestra vida va siendo ese tejido. A veces la gente creía que se tenía que ir a los Himalayas, tenía que usar una túnica, una batita blanca, ¿verdad? Y decir namasté, namasté, namasté a todos para iluminarse. Y el gran asunto es que tu vida, tu trabajo, tu empresa, tus colegas, tus compañeros, tus hermanos, ahí es donde estás tú tejiendo, 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 tejiendo. Y la verdad es que esto va en un trabajo a propósito. Cuando nosotros vinimos por primera vez al mundo, llegamos por un lugar que ya me están dando ganas de ir, que se llama el Royal Teton. El Royal Teton se encuentra en Wyoming. Son las montañas rocosas que vienen desde Canadá, bajan por el oeste de Estados Unidos y partecita nos tocan todavía por acá, por México. Pero el gran asunto es que nosotros, la primera vez que entramos al planeta Tierra, fuimos guiados por el Arcángel Miguel y entramos en puro cuerpo de luz. Ese cuerpo de luz es un cuerpo de luz electrónica, justamente como nosotros lo vemos en la presencia Yo Soy. Bueno, ¿cómo éramos? Pura luz. No nos identificábamos, digámoslo así, con facciones, nada. E incluso teníamos el masculino y femenino unido, ¿verdad? No había todavía esa necesidad de experimentar como lo hacemos ahora, pero en ese momento entrábamos y vivíamos en ese cuerpo de luz, te desarrollabas en lo que quisieras hacer, y tú decías, ah, pues yo quiero hacer embellecer el mundo, yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero construir naves, yo quiero... y te dedicabas a eso toda tu vida. Más de 700 años se vivían en ese entonces. Cuando ya te enfadabas un poquito después de 700 años, decías, ¿sabes qué? Me voy a descansar a la fuente universal. Esos eran como dos tubos, todavía están en Perú. En Perú hay una puerta que se llama Amarum-Murú, y en esa puerta ustedes van a ver que hay como dos pilares, pero vacíos. Entonces el ser humano se colocaba en esos y regresaba a los planos originales de la creación. Se iba, te le dejabas tus cosas a tus seres queridos y luego regresabas. Y así era la vida, digámoslo así, en el llamado cielo. Se vivía de un modo celestial y se nos daba ese cuerpo electrónico. Por supuesto, no envejecía, no presentaba ninguna enfermedad, no carecía de nada, porque justamente estaba autosuministrado por esa misma luz. Entonces dice acá, este cuerpo perfecto permanece eternamente joven, bello, fuerte, perfecto y libre de toda limitación concebible. Ese cuerpo todavía existe en esencia, ese principio está en esencia en nosotros. ¿Por qué creen que se buscan tantos tratamientos de belleza? De todo tipo. Cosas antiedad, cosas para fortalecer. El elixir. Se busca, ¿verdad? Cosas para buscar la eterna juventud. Porque en el fondo nosotros sentimos que ese es nuestro origen, nuestro principio, que de allí somos. Y en metafísica, eso se vuelve, digámoslo así, una ley. En metafísica, se estudia la reencarnación. Justamente como este proceso en el cual vamos evolucionando y aprendiendo. Y también se estudia que no podemos morir. La muerte no existe. Lo que existe es un continuo a través de distintos ciclos, en cuerpo, en lugares y demás, que hacen que nos den esas vivencias. Pero hay un decreto maravilloso que da Cori Mendes, que es para realizarlo a diario. Se llama el tratamiento de tratamientos. ¿Se acuerdan? Dice, yo soy. ¿Podemos hacerlo? Yo soy. La radiante y brillante. La radiante y brillante. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Sin limitación. Sin limitación. Sin tiempo ni edad. Sin tiempo ni edad. Sin impureza. Sin impureza. Y sin limitación. Sin limitación. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ese decreto es justamente no aceptar la vejez. No aceptar el tiempo. No aceptar la dejadez. No aceptar la enfermedad. Ese es el primer punto metafísico. El metafísico se niega a aceptar todo eso. Aunque veamos eso en el mundo. Cuando tú veas a una persona con apariencia de vejez, le dices, no lo acepto. Le quito poder. No lo quiero ni para mí ni para nadie. Lo conjuro a desaparecer. Cuando veas que te sale una ruguita, no lo acepto. Le quito poder. Lo conjuro a desaparecer. Una canita, no la acepto. Le quito poder. Lo conjuro a desaparecer. ¿Me entienden? Tienes que ir desde el pequeño detallito, pues, no puedes aceptar nada que tenga que ver con vejez en tu vida. Hay unas, este, digámoslo así, te vas allí, pues, te vas acomodando, porque hay personas que las canitas platinadas se les ven bonitas, pues. Pero el gran asunto es no dejarte, no aceptar la vejez. Si ustedes ven esos videos donde entrevistan a gente en 1980, le preguntan, ¿cuántos años tiene? 30. Y un señor que ya parece de 60, de 70. Todos viejos, pues, allí. No conocían metafísica tanto, ¿verdad? como ahora. Pero te tienes que poner con eso. Esa es la razón. Cada vez la esperanza de vida va aumentando más y el objetivo es que eso sea también con calidad, con bienestar, con belleza, con juventud. Entonces, lo primero es decirle, no lo acepto. Y lo segundo es reconocer, yo soy la radiante presencia. En el grupo de WhatsApp hay que compartir ese tratamiento de tratamientos. Si ustedes lo pueden hacer, lo envían ahí hoy para que todos lo tengan y si no, me recuerdan mañana para enviárselos. También sé que es, el no, no lo acepta, no lo conoce con inconsciente. Entonces, si tú dices, no lo acepto, estás aceptando porque el no, no lo reconoce. Para eso se dice que se dice, cancelo, cancelado, cancelado. Pero también estás pidiendo helado cuando dices cancelado. Entonces te va a llegar un helado, ¿me entiendes? Las cosas, el león no es como lo pintan. Y yo te tengo que decir justo que en metafísica estudiamos el ámbito divino. Y lo que tú me estás diciendo es del ámbito humano. ¿Me entiendes? Entonces nosotros, justamente eso es muy fuerte porque ha sido creado para que el ser humano no pueda negar nada negativo. si una persona no puede negar algo negativo, entonces queda preso de eso. Entonces, así como ese tipo de sugestiones han habido muchas a lo largo del tiempo que han hecho que el ser humano no pueda liberarse. Y eso está metido en religiones, estudios, filosofías, donde menos te lo encuentras. El otro día que estaba, que estaba yo oyendo. Ah, las canciones para niños. una rata vieja que era planchadora, pura negatividad, la patita, ah no, esa es la positiva. O sea, donde menos tú te des cuenta hay creación humana que habla de vejez, que habla de enfermedad, que habla de miseria, la muñeca fea. El chavo del ocho. Ah, sí. Ah, sí. La pobreza. Sí. Bueno, entonces, el punto es que nosotros tendríamos que ver justamente que lo que estamos haciendo, esto lo explicaron los griegos, se llaman silogismos, es lógica. Cuando tú tienes un negativo, ¿por negativo? Por negativo. Por negativo. Positivas. Si hay un positivo y un positivo, positivas. Si hay un positivo y un negativo, lo vuelves negativo. O sea, ¿cómo estás? Bien mal. O sea, te enfatizaste que estás bien mal. ¿Entiendes? Mal, pero al máximo. Exacto. Entonces, el resultado final de eso es negativo. Entonces, a todo lo negativo, uno tiene que decirle, le quito poder, lo conjuro a desaparecer, no lo acepto, lo cancelo, lo borro. Todos los que te sepas. Todos, ¿verdad? Y entonces allí, tú vas positivando, y esto es, como se los dije, célula por célula, átomo por átomo, célula por célula de tu cuerpo. Ustedes saben que las arrugas son células muertas en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? son pensamientos negativos. No, del pasado. Un pensamiento, pensar en el pasado, hace que tú le estás dando la orden a tu cuerpo de que se quede allí esa célula. Las células se tienen que regenerar, pero cuando tú piensas mucho en el pasado, eso origina que las células también se queden allí en el cuerpo, atoradas. Sí. Interesantes eso. Muy interesantes. Es claro. Además, es muy profundo. Todo el origen está en el pensamiento. De hecho, nosotros somos lo que pensamos que somos. O sea, nuestro cuerpo físico es el reflejo del cúmulo de pensamientos que tenemos de nosotros mismos. Es que a veces hay veces, oye, ¿te acuerdas de esto? No, no, Exacto. Y ya. Así como que le cambia el tema. Lo olvidas, ¿verdad? Lo perdonas, lo olvidas y demás. Puede ser algo, lo que sea, pero es el pasado. Sí, sí, y eso es justamente, dice el Maestro Jesús, dejen que los muertos se entierren a los muertos. O sea, el pasado es pesado. Entonces, no dejen que el pasado les llegue. Y entonces, la propuesta metafísica es vivir en el cuerpo de luz, es llamar el cuerpo de luz todos los días, invocar la luz, bañarse en la luz, y por eso decimos, yo soy un hijo de la luz, yo amo la luz, yo bendigo la luz, y todos los días visualízate metido en la luz. Eso es justamente un llamado a ese reconocimiento. Yo soy provisto, mantenido, suministrado por la luz. como era un inicio, como era un inicio, ¿verdad? Eso es muy importante, eso quiere decir que la luz es la que nos sostiene, la luz es la que mantiene nuestros átomos pegados a nuestra vida, es justamente el principio magnético, es muy interesante, seguimos con esto. Este cuerpo es el que puede actuar en cualquier lugar del universo. Nosotros, por eso aprendemos los siete principios universales, porque son leyes que se cumplen en todos los planos, no nada más en el plano físico. Cuando aprendemos esas leyes, tú puedes morar en el sistema universal, puedes ser un digno ciudadano universal. ¿Y qué es lo que pasa? Que en algún momento nos vamos a quedar con nuestra propia presencia, yo soy. El cuerpo físico va a pasar, pero nuestra presencia es lo que va a seguir existiendo. Entonces, entre más, el único modo, esto es muy importante, el único modo de llenar esa presencia es en este plano físico al 51%. Es lo que nos corresponde acá. 50 más 1. Si una persona desencarna en el 49, tiene que volver a reencarnar. Si una persona desencarna con el 51%, ya se puede ir al 49, lo hará estudiando metafísica en los planos superiores, pero ya se puede ir a morar con su presencia divina. ¿Cómo sabes que ya va a ser del 51? No, pues está. Mira, si un día te empiezas a flotar, vas por el buen camino, ¿verdad? Pero eso es muy interesante. Hay personas que esto tiene que ver con nuestra conciencia. cada uno mora donde su conciencia está. Hablamos de los cuatro planos. Hay personas muy, muy, muy materiales. Ellos moran en el plano físico. Hay personas muy, muy, muy emocionales. Ellos moran en el plano emocional. Muy mentales, ya saben dónde, y muy vitales que hacen un buen de cosas pero no saben ni para qué hacen todo lo que hacen en el plano vital. O sea, sin lugar a dudas nosotros vamos a morar en uno de ellos. Vean dónde moramos más. Pero entonces se abre este portal. El portal de la mente divina. ¿Y qué es lo que hace este portal? Que te permite morar o ir viviendo cada vez más en la conciencia divina. ¿Y qué es eso justamente? En el principio. El principio piénsenlo como un botón. Ese principio como un botón abastece todo lo que nosotros vivimos en este mundo y abastece los cuatro cuerpos. Por eso decimos es el principio de vida. Si no existiera esa vida entonces no podría venir pensamientos para los que les gusta morar en el mundo mental, materia, ni cosas físicas, ni emociones, ni energía. Entonces la propuesta metafísica es que cada vez nosotros llevemos más átomos de nuestra vida al mundo superior. Eso viene siendo una mudanza. Eso es muy interesante. Nos vamos mudando del plano en donde usualmente vivimos. Por ejemplo, los dolidos en el amor ¿dónde viven? en el emocional y les encanta vivir allí ¿verdad? Con José José, con Juan Gabriel, con José Alfredo. Paquita, Paquita sigue viva pero espérense. Me la respetan ¿verdad? y entonces ¿qué van haciendo? Tienen que llevar eso que antes te depositabas esas emociones trémulas de sentir que te aman y dicen si no me pega no me ama si no me cela. tienes que llevar cancelar y decir este átomo lo llevo al amor divino y le dices te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre a esas personas que les gusta mucho vivir en la materialidad van llevando ahora sí que su mudanza ¿verdad? su casa al reino divino y así vamos nosotros llevando cada vez más cosas porque hay un deadline hay un tiempo límite que es cuando desencarnemos cuando desencarnemos todos esos átomos que mantuvimos acá en nuestro mundo de cuatro dimensiones o de cuatro elementos se van a quedar aquí es como una persona que no alcanzó a hacer su transferencia y le cerraron el banco antes de hacer su transferencia entonces se quedan esos átomos acá y oh por Dios fallece esa persona vuelve a nacer unos 300 años después y tiene que comenzar desde cero es triste acompáñenme a ver esta triste historia diría Silvia Pinal si ella también es del plano emocional esas mujeres casos de la vida real eran terribles pero cuál es el punto espero que me lo entiendan cómo vamos llevando cada vez más nuestros átomos nuestras cosas materiales hacia arriba eso es muy interesante hacer tesoros en los cielos diría el maestro Jesús que ni el orín ni la polilla pueden correr que nadie te puede robar que es el principio justamente de conciencia es el principio del derecho de conciencia lo que tú ganas como derecho de conciencia ya no se le puede te lo puede quitar entonces qué es lo que pasa en metafísica qué hacemos estudiamos entonces los átomos mentales se van en lugar de estar pensando en cualquier cosa así demás en la selección mexicana en los llevas a la presencia al estudio a la sabiduría divina entonces vas llevando átomos de tu mundo mental los mudas al mundo divino nuestras emocionalidades verdad nuestro temperamento lo que decimos que es nuestro carácter por medio de los decretos los tomamos y decimos si yo tengo energía emocional con los decretos elevas esa energía para que ya no sea usada en aquellas cosas discordantes verdad sobre todo la transferencia va desde lo discordante porque hay cosas que son constructivas en este mundo que nos ayudan esas cosas todavía se pueden mejorar acá así nuestras cosas físicas verdad allí es como hacemos uso de nuestras cosas para una consagración o para un fin superior entonces tiene mucho que ver con nosotros que adquirimos que tenemos en nuestra casa en nuestra vida obviamente comprar un café o comprar un libro hay una transferencia distinta el libro tiene una intención distinta a comprar un café porque tú estás usando tu materia para iluminarte para estudiar para aprender libro de cualquier tipo ¿me entiendes? las mismas cosas ¿verdad? nuestra ropa ¿cuánta ropa tenemos allí tan bella que no usamos? ¿cuánto estás esperando para usarla? como el tío Chencho ese que se murió guardando su traje para que se lo pusieran en el velorio ¿hasta cuándo estamos esperando para vestirnos con cosas lindas? para usar las botellas de perfume que nos gustan ¿verdad? para ponernos todas nuestras joyas ustedes saben que las joyas sobre todo el oro tiene el poder solar y el oro tiene que estar en contacto con el cuerpo para que ejerce ese poder es como si tuvieras un rayo de sol para ti solito y en contacto con el cuerpo es energía solar que te está dando 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 energía entonces no es para ostentación no es para traerle el bling bling aquí para para que parezca Wicho Domínguez que Wicho Domínguez ¿verdad? es para tu devoción interior es para que tú tus cosas físicas las uses para consagrarte con tu ser divino para estar bien como es tu cuerpo de luz así expresarlo en este mundo sí y eso es justamente uno de los puntos clave en metafísica ¿verdad? las reuniones que hacemos de metafísica son para contactar esta conciencia divina hay religiones donde el día de contacto con su presencia divina es el día más importante de todos también es importante que se van a dormir un día antes cuando se baja el sol cae el sol se van y dejan de trabajar y dejan de trabajar en este caso hasta que vuelve a caer la tarde del siguiente día pero todo ese día lo dedican a la adoración a su ser divino ¿y qué es lo que hacen? que el sábado que es el día que usan visten aunque sea el mismo traje pero visten su mejor traje usan su boinita la más linda se peinan ese día si se bañan ese día hacen todo lo que corresponda y se visten con sus joyas porque la vibración si tú vas a contactar a tu yo divino es de una vibración altísima tú tienes que estar a la altura para que se te transfiera algo porque estos son como las olas ¿y qué es lo que pasa? a través de eso haces contacto con la prosperidad con la salud con el amor con la fe con la paz con tu suministro y es como una ola ellos saben que ese es el día donde la ola sube tanto ¿y qué es lo que pasa? sube tanto que llega a un nivel ya donde se va quedando así a la siguiente sube y va llegando a otro nivel a la siguiente sube y va llegando a otro nivel y eso es principio de vibración y de conciencia si hay dudas ese es el momento ¿vale? este es el registro maestro sobre el cual fue moldeada la humanidad en el principio por eso se habla de ADN de Adán y Eva Adán representa es el ADN es la forma y Eva representa la psique en este caso Adán es el cuerpo físico y Eva son las emociones son los pensamientos es la energía que usamos para movernos entonces la propuesta de todo esto es regresar o reconquistar ese jardín del Edén o ese paraíso en este caso de pura luz ¿cómo se salió Eva? probando del fruto del bien y del mal ¿qué quiere decir? pensando negativo usando las cosas para digámoslo así para cualquier cosa del exterior ¿y cómo regresamos? usando el árbol de la sabiduría ese fue el que expulsó ¿verdad? el usar el mal todos los demás árboles son árboles del bien y del bien son árboles de la vida es el árbol sefirotal que explica la cábala y esto está justamente las escrituras dicen que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y eso es la poderosa presencia yo soy entonces ¿cómo es el tratamiento de tratamientos? yo soy la radiante y brillante presencia de Dios sin limitación sin tiempo y edad sin impureza y sin imperfección a imagen y semejanza de Dios así es que no se nos olvide ese principio nosotros justo nos originamos de ese gran ese gran sol central esa gran fuente de vida que nosotros llamamos Dios el creador de todo y de allí Dios nos dio el regalo de su presencia y entonces nos dio una chispa de su presencia que es lo que se llama la monada el ser individual él es el ser universal nosotros somos el ser individual él es el ser universal exacto esto es muy importante verdad es ontología para que en algún momento tienen que expresar verdad ¿quién es Dios? el ser universal ¿y qué es el ser humano? el ser individual ¿verdad? o el ser humano en este caso donde viene esta complexión esto justamente se ancla en el corazón y el corazón para los que conocen su funcionamiento es muy misterioso porque el corazón alimenta todos los demás órganos pero ¿qué es lo que alimenta el corazón? el ser humano la doctora ¿verdad? lo dice el corazón funciona por impulsos eléctricos y entonces eso origina un campo electromagnético alrededor del corazón que no solamente se queda allí ese campo electromagnético pulsa a través de cada átomo de nuestro cuerpo si nosotros lo dejamos en un proceso natural y lo que va pasando es que eso también nosotros lo reconocemos en nuestra mente entonces por eso ustedes ven que la meditación puede comenzar en el corazón y puede llevarse a la mente como esa luz en el corazón existe ese proceso eléctrico donde se están expandiendo ondas eléctricas y en nuestra mente también se están expandiendo ondas todo el tiempo es inevitable o sea nadie puede decir ah voy a dejar de pensar en ese momento te vienen todos los pensamientos porque ¿qué estás haciendo? te estás polarizando quieres dejar de pensar y te van a venir todos los pensamientos hasta que no quieres tener ¿verdad? entonces el proceso es la ley de sustitución el lugar de pensar cualquier cosa controlar el pensamiento y pensar en la luz y entonces ahí es donde empiezas a anclar la luz en tu mente y eso por supuesto va de la mano con los pensamientos positivos cada vez que tú piensas positivo se hace luz en tu mente y cada vez que visualizas la luz en tu mente eso corresponde y se van a crear a tu alrededor pensamientos positivos la eterna verdad del ser se ha transmitido a lo largo de las edades para que la idea se mantenga en la mente de la humanidad para que nosotros sepamos que hay una belleza superior que hay un amor que hay una belleza que nuestro cuerpo necesita estar fuerte que nuestra salud necesita estar bien que nuestra provisión por eso buscamos eso porque está en nuestra esencia nos subimos a un auto nuevo y que decimos gracias padre de aquí soy un perfume te pones un perfume nuevo y dices wow de aquí soy una casa limpia nos encanta una casa nueva nos fascina nosotros tenemos ese principio dentro de nosotros las mujeres con los zapatos ¿por qué se compran tantos zapatos ¿cómo se sienten? divinas eso ¿verdad? los hombres no sé si tengamos algo similar con los tenis a lo mejor se sienten no, no dices que no casi no les gusta comprar bueno la personalidad ordinaria considera imposible manifestar esas cualidades todo esto que estamos hablando ustedes porque son estudiantes de metafísica pero usualmente la personalidad tiene barreras para creer estas cosas porque es tan tremendo que no solamente piensan negativo tienen defensas para pensar negativo o sea esos son los esos son los peores pensamientos los que defienden a los pensamientos positivos a los pensamientos negativos para que no entren los pensamientos positivos o sea están tan programados que piensan negativo y aparte tienen defensas del pensamiento negativo entonces romper esto por supuesto requiere un esfuerzo es un esfuerzo diario todos los días estamos entrando ese sistema a nuestro cuerpo y entonces allí es como nosotros vamos trabajando en ese sistema para lograr expresar esas cualidades divinas la propuesta metafísica es que cada día trabajemos una cualidad de acuerdo a los siete rayos el domingo la bondad el lunes la sabiduría el martes el amor el miércoles la belleza el jueves la salud y la vida el viernes la prosperidad y el sábado la libertad y el perdón que cierres el ciclo ¿verdad? de la semana y entonces te pongas con eso disciplina sincera y estricta para aprender y obedecer el patrón de perfección tú te pones con tu perfección si tú lo que estás decretando pensando y sintiendo es la perfección sigue allí sigue allí sigue allí y en lugar de los egoísmos caprichos o apetitos que ya vimos que son energía que estamos allá atorando en el mundo que no va a encontrar despliegue más allá de esta encarnación por eso los desencarnados que no sueltan esas cosas se vuelven fantasmas porque están tan despegados a todo el dinero que guardaron o todas las propiedades que juntaron en una vida o todas las emociones que sintieron o a tantas cosas que pensaron que les daban identidad que cuando les toca desprenderse pierden su cuerpo físico fallecen pues y no se pueden ir porque tienen el apego como plomo que los mantiene acá oye Román los animales también pueden apegarse a uno o es uno el que se apega es el ser humano el que se apega ¿verdad? los así es uno es uno el que cree que se iba a encontrar con su perrito Toby ¿verdad? sí uno tiene eso porque acuérdate que los animales responden al alma grupo y el alma grupo tal cual trabaja a nivel del alma o sea una mascota responde digámoslo así al alma grupal eso sí en algún momento esos seres se van a individualizar pero ahorita están todos pegaditos así como nosotros estábamos con el ser universal pegados y en algún momento nos individualizamos pues esos seres todavía están en su alma grupal y entonces es posible que en algún momento si se individualizan esos seres encarnen o como tus hijos o como tus estudiantes o tú ya seas un maestro ascendido un maestro de sabiduría y ellos sean un ser humano entonces piénsalo así tú pudiste haber sido la perrita de un maestro creo que algo tienes de eso ¿verdad Margarita? si imagínate entonces el contacto con la luz es diario cualquier cualidad divina en la que fije su atención puede ser traída a la existencia por medio del poder creador todo el tiempo estamos nosotros con el pensamiento el sentimiento pulsando estamos mandando la energía a lo que nosotros pensamos sentimos vivimos por eso todo eso está metido en la llama violeta todo lo que hemos creado para el mundo mental emocional físico vital está metido en la llama violeta para que se transmute y esa misma energía sea la energía que nos aleve al reino divino este reino divino es cuando se sale de este mundo dice el maestro Jesús sean de este mundo ¿cómo es? vivan en este mundo sin ser de este mundo que es que tu conciencia está más en el reino divino y por eso Jesús le decían todos ah es el rey el rey si era el rey del reino divino y por eso él fue el maestro que explicó el reino de los cielos y explicó muchísimas cosas que eran y son su fuero por supuesto y entonces le decían Jesús ¿cuándo vamos ahí a cuchillar unos judíos por ahí a unos romanos ¿cuándo vamos a conquistar el mundo? y Jesús decía calma ese mi reino no es de este mundo hay gente que por eso seguía a Jesús porque creían que iba a ser rey así de de espada y de trono pues podemos decretar para llevar nuestra nuestra conciencia y nuestro hogar nuestro cuerpo nuestra mente nuestro mundo al reino divino podemos decir mi hogar es el corazón de la acción del amor divino mi cuerpo es el corazón de la acción del amor divino mi mente es el corazón de la acción del amor divino mi mundo es el corazón de la acción del amor divino yo soy el plan divino de luz en perfecta actividad física ahora y para siempre gracias padre este también se los comparto allí para que lo tengan entonces bueno este proceso desde el corazón va creando un campo electromagnético un campo de fuerza a nuestro alrededor y a través de ese campo es que todo lo que pensemos y sintamos en ese momento se va activando hay formas ya conscientes de activar y el maestro San Germain da una técnica que es crear la armadura de luz cristalina a nuestro alrededor con la misma luz que sale de nuestro campo esa la vas calificando con protección entonces te crea un casco para que no entren pensamientos negativos te crea un escudo para que repela cualquier energía que venga hacia ti te crea una espada energética para cortar y liberar todo lo que se te presente en tu mundo te crea unas botas para que no pises la discordia no toques la tierra no toques el plano carnal terrenal y te crea una capa para envolverte exactamente y mantenerte en ese plano de luz y el decreto es más o menos así ¿quieren hacerlo? sí ese se hace de pie entonces para que lo activen bien y pueden negretar yo soy yo soy mi armadura de luz mi armadura cristalina cristalina que me da el maestro San Germán con su casco visor escudo botas la capa violeta del maestro San Germán y la espada azul del arcángel Miguel que corta y libera toda creación discordante sientan sientan intensamente esa armadura de luz gracias padre que así es entonces ya te puedes salir y andar allí por el mercado de San Juan por el centro joyero pueden tomar asiento si gusta en revelaciones de San Juan en las escrituras viene un texto que se llama la ciudad de Dios y nos expresa justamente esa ciudad donde se va creando ese sistema digamos de luz esa es la ciudad a la cual nos vamos a ir mudando vamos a ir llevando nuestros pensamientos nuestros sentimientos vamos a ir digámoslo así volviendo en este caso nuestro cuerpo a esta ciudad de la luz en pura luz es un estudio completo está por allí en los canales del centro metafísico para que lo busquen se llama ciudad de la luz y entonces te explica como esa ciudad por supuesto tiene un pórtico central maravilloso tiene justamente cuatro puertas de entrada que son las puertas por donde va a entrar los átomos de luz que hayas positivado físicos emocionales mentales vitales y como allí es justamente donde estás en contacto y entras y moras en conciencia con esos los arcángeles los ángeles y todos esos seres divinos esto justamente forma parte del llamado reino divino actualmente ese ese reinado se va va cambiando cada dos mil años aproximadamente el anterior rey de ese reino divino de los cielos era el maestro Jesús por eso sus enseñanzas fueron estudiadas durante muchísimo tiempo y eso en 1954 se le legó al maestro Saint Germain para que haga ese trabajo digámoslo así de que cada vez nosotros vivamos más en ese reino divino ese reino divino también se conoce como el reino de Saint Germain y entonces tiene vacantes tiene hogares para cada uno de ustedes tiene sitio para que ustedes si quieren vivir más en ese reino ustedes pueden ir llevando toda su energía que van trabajando la van llevando a ese reino divino igual todas las personas que trabajan positivamente en el mundo están llevando ese reino divino no conoce raza sexo religión dogma idioma pero ustedes tienen la primicia de conocer a donde van todos todas esas mudanzas divinas entonces es un reino de la luz por supuesto donde todo coincide y todo esto por supuesto utiliza este poder creador nuestro pensamiento sentimiento y amor divino ¿qué es el amor divino? el amor perfecto de Dios este es el amor de diversas de Dios al amor divino se le llama acción inteligente pensamiento sentimiento y acciones el amor divino son acciones mira ya llegó un mayate es el espíritu santo para los egipcios el patrón de la luz es la cruz de Malta y la cruz de Malta es la luz misma la cruz de Malta es como se mirarían los átomos de la luz si ahora que no traje mi anillo ¿verdad? la Fanny sabe que tengo un anillo que tiene un mayate y aquí está entonces el átomo de luz es justamente la cruz de Malta la cruz de Malta lleva el equilibrio de los cuatro cuerpos inferiores o sea si ustedes ven son los cuatro cuerpos transmutados en la llama violeta y en perfecto equilibrio y todos apuntan hacia el centro que es esa transferencia es a donde se llevan o hacia donde apunta esa luz divina ¿verdad? que es el corazón entonces ¿cuáles son los deseos proyectos trabajos que van a traer más rápidamente a este mundo los que tienen que ver con eso hay cosas que decretamos de corazón que dicen oh quisiera esto y pum en un instante viene justamente como porque están en esa presencia divina ¿verdad? y eso es justamente lo que pasa aquí en el corazón con la presencia divina o el gran yo soy entonces nuestro cuerpo es el espíritu solidificado y nuestra alma nuestro cuerpo sublimado nuestro nuestro cuerpo es el espíritu o nuestra alma solidificada y nuestra alma es el cuerpo sublimado hay una transferencia eso lo dijo Albert Einstein que entre más desciende la masa más aumenta la energía entre más aumenta la energía más decrece la masa entonces las cualidades divinas es la divinidad y la divinidad es todo lo superior es digámoslo así todo lo que eleva lleva nuestra vida a un ámbito superior eso es de la luz y va siendo justamente la divinidad la luz y perfección de la vida todo lo divino es lo perfecto para pronto ¿verdad? tantán dudas si las hay de lo que acabamos de estudiar bueno pues para cerrar esta sesión vamos a hacer una práctica de la provisión vamos a hacer nuestra donación si les parece bien y esto lo hacemos tomando nuestro donativo y vamos a bendecirlo vamos a agradecerlo y vamos a decretar la prosperidad para nosotros y para todos ese donativo lo que hace es que se usa para pagar la renta de este lugar servicios etcétera etcétera y que podamos siempre tener un lugar para hacer estas enseñanzas entonces vamos a hacer si les parece bien gracias 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 por ver el video.